Netflix nos sorprende y cierra el año con grandes estrenos como la cinta Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, que será liberada el 14 de diciembre. Pero eso no es todo, la plataforma también liberará a la versión real acción de la sirenita, y clásicos navideños como el extraño mundo de Jack B. Disney, películas, series y documentales entre la cartelera de Netflix. Aquí te dejamos la lista, Feliz Bird Box, A Ciega Roma Navidad 5 estrellas Trugle, La Vida y el Arte Sukalski Mowgli, Retratos del Libro de la Selva cuando los ángeles duermen la noche de 12 años Star Trek, Sin Límites el Especialista, Resurrección la Sirenita querida gente blanca El Club de los Insomni series Diablero y Retrusona y Ledit. Felices fiestas. El mundo oculto de Sabrina, un cuento invernal y los perros de Berlín de Protector T de Lanzfuerhaus, temporada 4 Wanty, temporada 3 Outlander, temporada 3 Neoyokio, pintes más documentales y especiales Springsteen on Broadway y E. De Géneres, relatable de American Meme el proyecto Williamson Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. ¡Suscríbete al canal!